Hola, buenas tardes. Pues es una situación que los habitantes de Soyepango viven reiteradamente y es que esta situación, la falta del agua los ha llevado incluso a manifestarse y a cerrar carreteras. En esta ocasión decidieron no hacerlo, sin embargo se concentraron en la plaza que ya mencionaban ustedes para decirle al gobierno que necesitan el agua. Decidieron escribir sus peticiones para el gobierno y junto a unos cántaros exigenle resuelvan la falta de servicio de agua potable. Procuraduría para la defensa de los derechos humanos que actúe de oficio. Ellos saben pues que Soyepango, el norte de Soyepango, San Martín, Mexicano, Ciudad Delgado estamos siendo pues asesinados por el agua. Critican que lo único que han recibido en estos meses han sido promesas de parte del gobierno. Pues nos dan agua a los ocho días, nos cae o la mañana o la tarde, pero no tenemos agua todos los días porque reparten a las demás colonias y no alcanzamos muchos, muchos no alcanzamos a tener agüita. Aseguran que los recibos les siguen llegando mientras tienen que ver cómo obtienen agua. ¿Y las facturas? Pues nosotros pagamos todos los meses y a ANDA se les paga un recibo bien alto porque son comunidades, son 11 comunidades si estoy bien al día, las que no tenemos agua, ¿verdad? No tenemos todos los días agua, no llega pero no como debería ser necesario. También aprovecharon para reiterar su preocupación ante la cárcava que se formó en la colonia Santa Eduvige. Tenemos que se van a acabar nuestros territorios de donde tenemos nuestras casas porque van avanzando, pues ustedes ya estuvieron con nosotros allá y entonces pero nadie se hace presente a ver esas necesidades, ¿verdad? Además señalan la falta de mantenimiento de las redes viales. Los presentantes, este grupo de personas que se concentraron, aseguraron de que van a esperar un tiempo en el que el gobierno les responda. Sin embargo, de no ser así, a inicios, en los primeros días del mes de enero del próximo año harían una nueva protesta y en esta ocasión sí advirtieron que se tomaría la carretera de oro. Así que esto generaría otro problema.